No había sido miedo de visitar al dirigente, al dirigente de mi equipo. No tengo miedo. Hace mucho quiero avisarle a todo, a todo el gabinete del gobierno. Hace rato perdí el miedo. Eso no es parte de mi vida. Acá hay coraje, hay salud, hay fuerza para salir a enfrentar cualquier situación. Y les pido, les pido, les pido a cada uno de ustedes. No tengan miedo. Si es cierto, claro que es cierto. Fui a golpear las puertas a Buenos Aires. Me las abrieron. Y agradezco a un partido opositor que ni me conoce, que me habla de la fe. No, no, no. Para traer soluciones a mis comunidades, lo que nosotros no pudimos solucionar con el modelo formoseño. Vamos a tratar de solucionar ahora, cierto, nuestro hospital. Están echando a todo el mundo porque están aliviados con antipios. Echaron a la directora, pusieron a nuestro director, lo echaron porque dicen que no sirvió para nada, no que mandó la gestión de antipios. Pusieron, lo echaron de vuelta. Pero están jugando con nuestra salud, querido comporano. Están jugando con nuestra salud. Vamos y nadie nos puede atender. Se estuna, se tira la pelota. No señor, estos son derechos que nos corresponde, tener un hospital donde vayamos a curarnos. Nosotros no vamos porque queremos un hospital, porque nos gusta estar en un hospital, porque estamos enfermos. Y esos recursos los maneja el gobierno de la provincia, no nosotros. Pero es nuestra salud, la que está pagada. Entonces, les pedimos los aparatos que tengamos que tener en nuestro hospital. Les pedimos la plata que inyecten dinero en profesionales y que les paguen bien. Y que no les estén sacando las guardias para someterlos. Y te pago las guardias sin te columbra acá. Miserables, eso es inmiserables, ¿saben qué? Cobardes. Les dimos el poder. Con los votos, nuestros votos, hicieron que estén allá, hermano. Nuestros votos. Nuestros votos. Transpiramos todos juntos para darle los votos. A estos señores que hoy nos comenzaron a atacar vergüenzas, cobardes. Les pido a todos los compañeros. Y les digo una cosa. Hoy comenzaron a atacar a los empleados públicos. Hoy comenzaron a atacar a los empleados rentas. Nos echaron a todos. Hoy me dan pena los policías que ganan un sueldo miserable. Como los municipales también ganan un sueldo miserable. Porque no podemos recomponerle el sueldo. Porque manejamos una coparticipación miserable. Y ellos se sientan sobre los recursos de los formoseños. Porque no es de ellos. Todo el entorno de nuestro conductor. Todos son empresarios. De la mañana a la noche. Todos son ricos. Y nosotros vivimos la miseria. Tenemos nuestro hermano originario. Que he encontrado en los de 42. Gente que vive abajo de una carpa. De un plástico. ¿A dónde está el modelo? ¿A dónde está el ICA? ¿A dónde estamos? Tenemos un sonido. Que viene a tocarse la cabeza. ¡Mierda! Hermanos a los orígenes. Comencemos a escribir esta historia de adentro del peronismo. Seguramente la próxima reunión del partido va a ser para expulsar a este dirigente. No me van a sacar el alma del peronista. Le digo la cosa. Voy a seguir siendo peronista con la firma de ellos y la firma. No importa. Ya se está hablando. Pero, le digo, que se preparen, que se preparen, que estén alerta estos días. Vamos a seguir a luchar por todos esos compañeros que le están dejando sin trabajo. Y vamos a luchar para que cada uno de esos compañeros recupere su dignidad y su trabajo. Son compañeros que no entregaron su dignidad. Con él, que sacan el sueño. Eso no es peronismo. Lo digo, lo digo es Trump. Eso no es peronismo. Eso es ser facho. Eso no es peronismo. Eso es ser facho de un dictador. ¡No es libre!